¡Hola muy buenas a todos! ¡One more time! Y aquí estamos en otro vídeo del Totally Accurate Battle Simulator En el que ya voy a acabar lo que es la tercera campaña, la campaña Challenge Ya que se supone que son mapas más difíciles Y ya consigo acabármelo de forma que ya tengo las tres campañas completadas Así que nada, ¡empecemos! Vale, 3800, pues esto creo que... A ver, pues ahí vamos, vamos a ver si esto funciona Y si no a base de catapultas yo creo que funcionaría bien Mierda, tienen arqueros ellos, no me había dado cuenta No me había dado cuenta de que tienen arqueros ¡Bueno, bueno! Ahora miraré, ahora luego quién se ha suscrito ¡Alexan! ¡Ocho mesazos, Alexan! Muchísimas gracias Y esto, esto es... Vale, eso está ahí, van a morir a la de ya Y creo que me van a matar, sí, efectivamente Esto creo que lo voy a tener que hacer con catapultas Arqueros es que tienen toda la fila de ahí de arqueros Puedo poner los arqueros de las serpientes Que creo que voy a poder poner... ¡Uno! ¿Qué dices? Un arquero de serpientes y, va, escudos Que hagan ahí fuerza Pues vamos a ver Vamos a ver si las catapultas... Vale Hostia, acabo de saltar algo por ahí por los aires Vale, las catapultas creo que van a ser la clave Porque ahora... Ahora... Eso de ahí muerto No, no, pero disparan las tres a la vez No, no, solo me quedan dos catapultas ¡Disparad! ¡Insensatos! ¡A los arqueros! ¡No! ¡No! ¡Haz tu último disparo de la muerte! ¡Ah! ¡No! ¡Me he hecho el último disparo de la muerte! ¡Queda usted expulsado! No, solo me queda este Solo me... ¡Ah, no! Sí Hostia, pues se complica la cosa ¡Proteged a Zeus! Mientras Zeus los revienta a todos y cada uno de ellos Esta táctica puede funcionar Esta táctica puede funcionar Esta táctica... ¿Esta táctica puede funcionar? ¡Mátalos! ¡Oh! ¡Alqueros todos muertos, chaval! Por un rayo, un rayo mágico ahí Que ha pasado de uno a otro Contagiándose Como un resfriado en la oficina Mata ese, mátalos Ahí está, solo queda este Ahí está, chaval Queda este ¡Muere! ¡Electrocútate! Vas todo en metal Eso tiene que conducir Finamente No, 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 no No me irá a matar a Zeus ¡Mátalo! ¡Mátalo! Que los curas Los curas Si se muere Zeus Los curas no hacen nada ya Solo se curan entre ellos Oh, yeah, chaval Zeus y escudos Que creo que aquí va a ser exactamente lo mismo Porque van todos muy juntitos Y además no tienen a ninguna distancia Eso sí, algunos De estos creo que son berserkes Que estos saltan Una fila de escudos Y otra fila de escudos ¡Hostia, no! Se han saltado los escudos ¡No! Zeus Ha matado a Zeus ya No ha durado nada A Zeus lo tendría que alejar un poquito O poner a todos los míos más atrás Oh, todos los míos más... Vale, queda uno de los míos por aquí abajo Atrapedísimo ¡Pale hizo! ¡Pale hizo! A ver ¡Qué buenas están las galletas estas! Espera un momento Que va a ganar el mío No sé dónde está Pero va a ganar Está por ahí debajo Eh, sí Espérate que solo queda este ¿Qué le está pasando? Le ha dado un tirón en el pie ahí ¡Ah! Le ha dado un tirón en el pie ¡Ah! Se le queda un hacha clavado en su propia pierna ¿Qué ha hecho? Espérate que tengo uno mío por ahí abajo Que se los está cargando Pues nada A esperar ahí hasta que lo maten ¡Oh, lo ha matado! ¡No! En serio me ha vencido este Tres reyes y dos curas No creo que sea buena táctica Pero Nunca se sabe Los reyes arrasan bastante Bueno, los curas van a morir a la de ya ¡Hostia! ¡Qué palizón! ¡Ay! Vamos a ver ¡Qué mierda ha sido esa! Tiene que estar lejos Y aquí estos que lo van curando ahí ¡A muerte! ¡El rey inmortal! Se han cargado ya al rey Inmortal los cojones Inmortal los cojones No funciona Vamos a probar con Berserkers Aquí a muerte A ver ¡Aaah! Y que saltan al centro ¿Y ahora qué? Ahora muerte y destrucción Ahora muerte y destrucción No, me dan una paliza Me dan una paliza Una paliza o no Bueno, sí, solo me queda uno Bueno, sí, solo me queda uno, creo Solo queda uno que está por aquí abajo La verdad es que Espérate Que solo quedan dos de estos ¡Solo queda uno! La táctica es Mira, ese brazo Ese brazo de ahí que se mueve ¡Que te meto! ¡Que te meto! ¡Que te meto! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ahí está! ¡Victoria! ¡Victoria! Y ves ahí ¡Eh! Lo mejor es dejar uno ahí debajo de la pila de muertos y ya está Vale, pues Tienen bardos Pero yo creo que aquí Puedo meter a dos Zeus Confío demasiado en el poder de Zeus No, mira, ¿tienen arqueros? No, no tienen arqueros Sí, tienen estos arqueros de ahí Mira, hay un Zeus Aquí otro Zeus Y puedo meter bardos Yo por aquí en medio Para que los distraigan Los bardos no cuestan casi nada Bardos Ah, mira Quito un bardo y meto una catapulta Y vamos a ver esto Vale, los bardos suyos ahí prácticamente ya han muerto No, me han matado Me han matado un Zeus ya Me han matado un Zeus Ah, no, no, no Está vivo todavía No, solo Ahora sí que solo me queda uno Pero Zeus Ve a por los arqueros Hostia Me han vencido Me han vencido Vamos, a ver Vale, los bardos es que no duran nada A ver Uf, vale Eso ha ido bastante bien Pero lo que quiero es que las balistas Se carguen a sus arqueros Dispara Ahí está Rey muerto No, no Pero no Solo me quedan las balistas Y las balistas a estos no hacen nada ahora Dispara Oh ¿Esos se han quedado ahí atrapados? No, pero solo queda este Y este va a morir Una cosa así Y me queda un Un bardo aquí en medio Uy Que se lo van a cargar ahora De un arcazo Pero yo creo que esto a lo mejor Esto a lo mejor funciona A ver, ¿por qué no me cargo a sus arqueros? Nunca los abré Mira, el rey todo lleno de flechas Todos al rey Todos al rey, por favor Todos al rey ¡Oh, victoria espectacular! ¡Victoria espectacular! ¡Oh, en todo el cuello ahí! ¡Victoria espectacular! Todo arqueros Era la clave Todo arqueros A los escudos Mira, un Zeus Se carga a todos sus escudos Con lo cual, de hecho Tendría que poner Que ellos se vayan acercando Un Zeus aquí Que se cargará a todos estos Y luego un montón de arqueros Que se carguen a los mamuts No, no, pero Zeus No avances Tú quédate detrás Hostia, espérate Que no había visto Los que van allí detrás A ver, arqueros Arqueros, arqueros Arqueros, arqueros Por lo menos que no me maten a Zeus El Zeus que dure ¡No! ¿Qué haces Zeus? ¡Mira atrás! ¡Mira atrás! ¡Maldito Zeus! Encima no he matado ni siquiera a un mamut No he matado ni siquiera a un mamut A ver Las pócimas Por lo menos distraen mucho Y con suerte Marean Aunque los mamuts Creo que son inmunes a las pócimas Pero no a los arqueros ¡Oh! Le están dando a su propio mamut Puede ser A ver, a ver No, no Los mamuts es lo que me va a reventar Hombre, ¿puedo poner yo también dos mamuts? De hecho, podría poner No, tres mamuts ya no me llega Es que los mamuts No he muerto ni uno, eh Y puedo poner Los sarisas no van mal Si no, lo que puedo probar ahora, luego Es llenarlo todo de sarisas Que como llevan la lanza larga Muchas veces El enemigo no llega a atravesarla A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Balistas, a por el mamut Balistas ¿Pero a dónde coño han disparado las balistas? Las balistas disparan a la mierda Y no hacen nada Esto es aquí A piñón A piñón Lo malo es que así se dividen Tendría que ponerlos en un sitio Para que vayan todos juntos Y no se dividan Vale, ya me he cargado uno Vale, me he cargado ya Me he cargado el juego Vamos a ver así Vamos a ver así Esto no ha funcionado nada mal Eso como llevan la lanza larga Muchas veces hacen barrera Y el mamut ya casi se mata Solo cuando hace la avalancha Mira, este muerto, este muerto Oh yeah The power of the sarisas Dale duro Ahí está Solo quedan estos No, y eso es ahí Hostia Yo puedo, yo puedo, yo puedo Ahí estamos Sarisa power Hostia Sarisa power Dale duro Dale duro Solo quedan estos de aquí Interface Ahí estamos Sarisa power Y de hecho Aquí si meto a un Zeus De un rayazo Se carga a todos estos de una Y luego con arqueros Me cargo a sus Estas de aquí Este Zeus Se carga a todos esos A no ser que las Las estas ollas Se ataquen antes Y estos los tengo que poner Separados Para que las ballestas O sea, para que los estos No se los carguen a todos De una A ver ¿Veis? Zeus, mira A todos esos muertos Ya de una Incluso Oh, oh, oh Incluso a las catapultas Ah no No habían muerto de una No, no, no Eso es como es que No habían muerto de una No creo que esto funcione Porque sus catapultas Seguramente Los revienten aquí de una Pero Si el Zeus No sé si Zeus Tiene más rango Que las catapultas Que va a ser que no Va a ser que no No tiene más rango Pero si pongo a Zeus aquí Y Y un bardo Pongo bardos aquí Que vayan distrayendo Y así Zeus Se los puede ir cargando Y arqueros Vale, distraer al bardo O sea, que el bardo los distraiga Que el bardo los distraiga Buenísimo Buenísimo Y ahora Zeus 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 Muere No Los squires van bastante bien Y si no Arquero power Vamos a probar a hacer aquí Un arquero power Que estos lleguen y se los carguen Y luego las catapultas Mira ya Papapapapam Y ahora las catapultas Catapultas Pues tendría que los separar Un poquito más Puede ser No tan juntitos No tan juntitos todos Pero esta puedo ganar Puedo ganar Catapultas No, no Están muy juntos Todos esos Están muy juntos No Vale Así pero separándolos Aunque ahora van a acabar Juntándose otra vez Todos aquí Pero bueno Están un poquito más separados Que antes No Vale Ahora solo catapultas Venga, venga, venga Catapultas Solo les quedan tres catapultas Dos catapultas Venga, venga Una catapulta Ahí estamos Muere Ahí estamos Más mola porque Rompe la catapulta Y el tío este ya se muere Ah, me he muerto Si la catapulta No soy nada Aquí estoy casi seguro De que aquí Tiene que haber metido Alguien en la cueva Ah, pues no No ha metido a nadie En la cueva ¡Qué raro! Trabajo para Zeus Podría ponerle Un par de curas Que lo vayan curando Y pociones No, de pociones Podría poner solo dos Pero yo creo que Aún así me vendría muy bien A ver Ahí, todos juntitos Todos juntitos Todos juntitos ¡Pam! Todos juntitos ¿Me han matado a Zeus? ¿Han matado? No Solo quedan los de las pócimas ¡Ah, no, mierda! Tenían gente por ahí arriba ¡No lo había visto Estos de aquí! ¡No! Vamos a probar Arqueros Power For the win Mira, no Arqueros no Mira, los Potion Sellers Creo que nunca Nunca defraudan ¡Nunca! No me defraudéis Ahora Ahora los de allá Espero que tengan más rango Que los Lanceros Vale, vale, vale Oh, ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Los de las pociones Los de las pociones Sí que están Muy cañeros Sobre todo los Lanceros A los Lanceros A los Lanceros Vale, sí, ya está No, no Quedan tres Lanceros No, quedan dos Lanceros Quedan dos Lanceros No, tres Lanceros Dos Lanceros Un Lancero Dos Lanceros ¡No! ¡No! ¡Lanza! ¿Qué haces? ¡Uf! 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 ¡Láncele otra! ¡Láncele otra! ¡Lánzale! ¡Lanza! ¿Qué haces? ¡Conseguido! Ya sé que Zeus está Sobrevalorado Pero ¡Tres Zeuses! ¡La muerte! ¡Ah! Y murieron ¡Murieron! Pero es que fijaos Es que el Zeus Uno hace de Cebo Por desgracia Pero ¿Por qué ya no Disparan más? Me han tirado el barco Encima y me lo han reventado ¿Por qué ya no disparan más? Y destrucción Y sobre todo Para las Valkyrias Los arqueros Destruyen las Valkyrias De un flechazo Creo que se las cargan Es como su Su Némesis Hostia Ellos también tienen arqueros Vale Valkyrias me las he cargado Pero tienen Tienen dos Harls El Harl Ese es el tío enorme Y arqueros de hielo ¡Eh! Mira No Ese Harl todavía no ha muerto ¡Ese Harl todavía no ha muerto! Me los van a reventar Hostia Menos mal que el hachazo ese Ha fallado Ese ya no ha fallado ¡No! No A ver Estos me Me petan ¡Me petan! ¿Los Harls están un poco torpes? Eso me parece a mí Solo queda este Que le van a meter un hachazo Y se lo van a reventar Que el Sarisa Sí que está muy OP Sarisa Hace una barrera ahí De lanzas Y ahí no pasa Ni Cristo ¡No! ¡Me petan! Me han lanzado el barco Y creo que nos los han reventado A todos O a casi todos Tendría que separarlos Un poquito más Para que el barco No caiga encima De todos los míos Pero aún así Esperaos Porque los Sarisas Los mantienen a distancia Los mantienen a distancia Los Sarisas Van a morir Van a morir Los Sarisas Van a morir Tengo que ponerse Un poquito más separados ¿Quién queda? Vale Uno por ahí abajo Y arqueros Por aquí detrás No, pero ¿Dónde han disparado? ¿Dónde han disparado Las catapultas? Las catapultas Han disparado ya Y no sé a quién Y han petado Todas las catapultas Me he cargado Las Valkirias Eso sí Pero ahora Los Harls Estos me van a reventar Porque más tienen A sus arqueros De hielo Por allá A ver, a ver, a ver Cargáoslos Espérate, espérate, espérate No, les quedan No, tres ¿Dos Harls? Tres Harls Si mueren rápido los Harls A lo mejor mis arqueros Ese es el de la flecha Donde ha disparado Solo les quedan dos Harls Un Harl No, dos Harls Es que se levantan Se hacen los muertos Y luego se levantan Porque el arquero de hielo Ralentiza Pero mata menos Que el arquero normal Oh, ahora sí Pues esta la puedo ganar Esta la puedo ganar Pero ellos tienen mejor puntería Que los míos, ¿o qué? Solo les quedan tres Jale Solo les quedan dos Solo les queda uno Tú, descongélate y dispara No, dispara Despárale Y dale ¿Por qué no le dais? ¿Por qué no le dais? Ahí está La pierna Victoria Well done Gracias por jugar A la selección De estas batallas Un poco más difíciles Ahora eres un Maestro de la táctica Ah, ya Pues nada ¿Qué ha pasado aquí? Me he pasado ya Todas las campañas No sé si lo queda Ninguna nueva Y hasta que va a llegar este vídeo En el siguiente ya veréis Cómo empezó a hacer un montón de locuras Ya en el modo sandbox Así que nada Si os ha gustado este vídeo Dadle a like Y como siempre Ya nos veremos One more time Oh yeah